Antes para insultar por los rasgos físicos, los racistas y clasistas proferían calificativos como indio, naco o de plano indio pata rajada. ¡Indio de macuspana! ¡Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo! Hoy esos mismos pusieron de moda ser indígena y hasta se atreven a decir que puedes elegir serlo, solo con desearlo. No es necesario que vivas en una comunidad indígena, que vistas como tal, y mucho menos que hables un dialecto. Tú decides si quieres ser mestizo o quieres ser indígena, yo decidí ser indígena. El tío Beto, que era muy emprendedor, es el que vendió mis gelatinas en la plaza para que yo pudiera ir a la secundaria. Si no hubiera sido por el tío Beto, yo no lo hubiera podido hacer.